¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo vlog Tal como dice en el título del video Vamos a viajar Son las 7.20, 7.30 Y ya estamos listos Me puse un chingo de roja Jamás me había sentido tan abrigada Y ya cargaron casi todas las cosas en el auto Solo falto yo Y mi mami Y nada La bichita se va a quedar solita Con mucha comida y mucha agua ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Obviamente les voy a mostrar todo Por eso nos vamos juntitos ¿Vamos? 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 ¿Hola? Chulú, 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 chulú ¿Vamos? 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 Chulú, 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 chulúú, chulúú Hemos llegado a Melibreuco El tío nos trajo a ver un río Que se llama Guayenrupe Si es que me estoy equivocando, perdón Y nos bajamos Y estaba muy bonito aquí Se las voy a mostrar Estoy caminando como Super modo astronauta Porque vine muy abrigada Yo nunca me abrigo mucho Eso es muy raro Y no siento frío, eso es muy raro también Y nada Ay, qué hermoso pega el sol en las mañanas En las mañanas y en la golden hour De las tardes Magníficas esas fotos Ya, les muestro A mis tesoros Hola Digan hola al vlog Hola 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 tío Saluda al vlog Hola Hola Tienes que hacer ahora Lo primero fuimos a ver a la tía A su trabajo Alrededor de las 10.20 Y llegamos a la casa como a las 11 Permiso Yo nunca les mostré el outfit completo Me puse muchas camas Ya Estoy con el polerón Un crop Polera Una polera blanca debajo Parte de abajo Tengo panty Calcetín número 1 Calzas Calcetín número 2 Y un short Aquí Negro Y el pantalón Estos rotos que tengo Es que ante todo El outfit para las fotos Ahí está Ahí no se ve Ahí se ve en la calca Pero en la foto no se va a ver Lo voy a aplicar Lo voy a aplicar Si yo me pongo mi chaquitita Tengo un collarcito Perlitas Mi piercing Son mis accesorios Y mi Bufanda Se ven súper diferentes los colores de acá Pero En la foto no se nota nada Así que ahora Nos vamos Para mi cama Yo voy con mi bolsa Súper grande Con cambio de outfit Voy con libros Voy con metiquero Crema de manos Crema de cara Perfume Todas mis cosas necesarias Mi llavero Y eso no se Que más lleno Hay un agua Y comida Nos vamos 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 Llave Ya 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 ¡Gracias! ¡Abuela! ¡Ya me he morido! Estas no están vencidas por si acaso ¡Gracias! 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 Bueno, y aquí finaliza el primer día Estuvo muy bonito el primer día Mañana No tenemos más o menos planeado el día Pero ahí veremos qué pasa Y obviamente les voy mostrando Nos vemos mañana